¿Qué es la policía? En un par de ocasiones donde se nos hacía saber que había música muy alta, que había muchas unidades, de estas de las blancas, de doble cabina, que son precisamente de la investigadora. Reportaban que había entrado alguien armado también, pues evidentemente eran policías, investigadores, y pues evidentemente que portan sus armas. Nosotros nos enteramos de esto mediante dos reportes. El primer reporte se acudió y se atendió y se les pidió que moderaran el volumen de su pachanga, de lo que tenían ahí, y atendieron la invitación que le hizo la policía municipal. Se retiran y luego a los pocos minutos vuelven a hacer otro reporte prácticamente similar, que seguían ahí, que no habían hecho caso, etc. Regresan, regresan y ocurre que una de las parejas, no sé si sea esposa, no sé si sea novia o qué, de uno de los policías investigadores que estaba en el interior de esa casa, en esa fiesta, por cierto, con tercer grado de ebriedad, porque lo detuvimos y le hicimos el examen, y lo pusimos a disposición del Ministerio Público, como se debe de hacer, aparentemente es una pareja sentimental entre ellos dos, se molesta porque está este muchacho ahí, y arranca el vehículo en el que ella viajaba, y pues atropella a uno de nuestros oficiales, a uno de nuestros comandantes operativos, pues lo atropella, lo lesiona, y lo deja tirado ahí en el suelo, en la calle frente a la casa. Pues yo ordeno que detengan a quien cometió eso, y en eso se detiene a la señora o señorita esta, y también al policía investigador, que es su pareja, y que además estuvo ahí en el altercado, y pues iba a bordo del vehículo. Este que le digo que trae tercer grado de ebriedad, recuerdo el examen que se le hizo en ese momento. Y bueno, yo ya me aboco a atender a mi elemento, lo mandamos al hospital, le pedí al secretario del ayuntamiento que fuera al lugar, como lo hizo, y le pedí al señor delegado de la procuraduría que fuera al lugar, como también lo hizo. Finalmente son gente que dependen de él, no de nosotros. Pues creo que la autoridad está para dar ejemplo, no para generar ese tipo de situaciones que la verdad no abonan. A mí me molesta mucho eso, o sea, a mí me molesta demasiado eso. Y me molesta porque uno está para dar ejemplo, está uno para servir. No se quejaban de que no les alcance el salario, entonces, ¿de dónde sacan para las fiestecitas? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Yo ya hablé hace rato con el secretario de gobierno, esta mañana muy temprano, y le pedí que me hiciera una limpia ahí con estos elementos. Yo no voy a andar batallando con ellos, o sea, ellos deben de venir aquí a servir. Y además esto, pues, ya entiendo por qué no traen buenos números, en su chamba me refiero. Entonces, no los quiero aquí. Y le he pedido de una manera respetuosa al señor secretario de gobierno, con quien llevo además una relación de mucho trabajo, pues que esto no le ayuda a Piedras Negras, entonces que me los quite de por aquí. Y bueno, atendió mi solicitud, seguramente en las próximas horas o días, cuando esto se aclare, pues habrán de hacer ellos algunos movimientos ahí. Pero no es correcto esto. Por eso, nosotros estamos para servir, estamos para ser ejemplo, y buen ejemplo, no eso. Es un abuso, o sea, nosotros como autoridad no podemos hacer eso. Y yo no voy a permitir que en mi ciudad, yo siendo el alcalde, suceda eso. No lo voy a permitir. Entonces, por eso hice lo que debo hacer, hablarle a su superior y pedirle que limpie a toda esa gente. No la quiero aquí en Piedras Negras. Una, no dan resultados. Dos, dos, y con esto no me ayudan a mí. Y si no vienen a ayudarme a mí, que se larguen de aquí. Se le hicieron los exámenes, también a la señorita. Finalmente la señorita o la señora es la que atropelló a Marino, al comandante. Pues ella está por las lesiones. Y al hombre este, porque ahí se puso al tú por tú con los elementos. O sea, nosotros estamos atendiendo un reporte.